Música Abundaron, quedaron los coches, los tiempos podían ser guitarra Que el ritmo de la noche nos dejaba en particular El germ es otra cosa, en la bobina cruzabas ayer Intransigentes modales de lo que fue nuestra niñez Música 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 Estos son unos animales, nos portamos como animales Todos son unos animales, ellos son unos animales Cuanto tiempo has perdido, tratando de que diga si El disco ha transcurrido, mientras tu prima llora bienvenido Música Las calles ya no están desiertas, que multiplican, que discurren aquí Música 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 Música